La manera hermosa de los seres, prospera el flujo de la vida. Forman estrofas y canciones lunares, con la intención de prosperar. Pues falta la fuerza, de proporción, de volantes del tiempo. Primeras son de las liberas lejanas, cuando el tiempo se anima a ver. ¡Esto suena brillante! ¡Esto sí, 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 suena brillante! ¡Esto es inceledible! ¡Es una vez que echa la blanca! ¡Solo en amparcos y ciudades! ¡En rayos de oro, paisa! ¡Los corazones y preguntan! ¡Celebran aplauden los lindos en las fiestas! ¡Que te los baños corren! ¡Cuando en el timbre de los juicios eternos! ¡Una la cuerda de los fuentes fiestas! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto sí! Suena brillante ¡Extasis! Suena brillante ¡Extasis! Suena brillante ¡Extasis! Suena brillante ¡Extasis! ¡Suena brillante! ¡Arriba! ¡Manos arriba a todos! ¡Arriba! ¡Venga, te llega el subidón! ¡Extasis! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!